Les vayan a hacer las preguntas, levantar la mano, yo les voy dando el paso y ya, el profesor procede a responder. 15 minutos, vamos a tener para esto y luego subimos que arriba se va a hacer la toma de imágenes. El equipo inicia más o menos el trabajo, 5 y media, ¿vale? Entonces, iniciamos, por favor. Profe, buenas tardes. Para muchos de nosotros es una incógnita romana. De lo que ustedes han podido analizar a través de los videos, lo que han visto, ¿cuáles son las virtudes de este equipo que nos debemos cuidar? ¿Y cuáles son las falencias como para poder hacerle daño a un equipo que también llega con 12 meses de imágenes? Sí, bueno, muy buenas tardes. Sí, tú lo has dicho, es un equipo con características muy distintas a lo que es España. Ellos vienen bastante bien, vienen con un montón de fechas que no pierden. Y eso es un dato a tener muy en cuenta. Y dentro de las fortalezas que le vemos es que no tienen ningún problema en cederle la pelota al rival, defenderse en un bloque medio-bajo y a partir de ahí contraatacar. Tenemos que ser muy inteligentes nosotros, circular la pelota a una gran velocidad porque es un equipo que se defiende bastante bien. Gracias. ¿Alguien? Porque me llama mucho la atención de lo que hoy sienten los jugadores, que sí es importante el camino, pero hay que ganar en Estados Unidos. Mira, Ricardo, yo creo que todo suma. Al final, si nosotros miramos hacia atrás, las expectativas han crecido debido a todo lo que hemos venido haciendo. Porque cuando agarramos la selección en cabeza de Néstor, yo creo que era muy complicado pensar en ese momento que éramos candidatos o teníamos que pelear por la Copa América. Evidentemente, casi dos años que llevamos nos ha permitido conocer al grupo y que el grupo entienda el mensaje que quiere Néstor. Él lo ha dicho muchas veces. Nuestra idea es ser protagonista, ir a pelear en cualquier campo. Y esto va cambiando las expectativas. Nosotros no tenemos ningún problema porque al final lo comentamos dentro. Pero creo que es muy importante darle a cada partido el trámite y la importancia o la redundancia necesaria. Pero entendemos que tenemos que ir con mesura. Creo que hoy estamos mucho más preparados. Creo que hoy el grupo responde mucho mejor. Y cada partido, cada convocatoria que tenemos es una oportunidad más para seguir mejorando cosas. Así que desde el cuerpo técnico, la intención evidentemente es ir a competir y llegar hasta las últimas instancias. Buenas tardes. ¿Este es una partida especial para vosotros? O como usted, que es una partida amistosa. Pero para los romanos es una partida especial. Ya sabes que la última participación de un humano a un mundial fue hace 26 años. Bueno, todos los partidos en selección terminan siendo partidos especiales, ¿no? Porque nosotros, debido al poco tiempo que nos reunimos, queremos ganar en todo momento. Es cierto que los enfrentamientos por ahí favorecen un poco más a ellos. Pero para nosotros, ganar y enfrentar una selección como Rumania, que la verdad que viene compitiendo bastante bien, que también trae un invicto bastante largo, es un estímulo muy importante. Queremos ganar como queremos ganar a cualquier selección. Y está, lógicamente, dentro de nuestros objetivos. Técnico, buena tarde. ¿Qué tal? Me complace saludarte. Esta es la última prueba del cuerpo técnico para definir el universo o el grupo de jugadores con los que van a encarar la Copa América. Y a propósito del tema, ¿estamos listos para ganar la Copa América después de más de dos décadas? ¿Colombia tiene la mentalidad? ¿Y qué imagen se ha formado de ustedes cuando ya se conformó el grupo de Colombia con la clasificación de Costa Rica? Bueno, sin duda, estas fechas son muy importantes para ir definiendo. Yo creo que se ha mantenido, básicamente, un grupo importante en cuanto al número de jugadores que han repetido. Pero tú sabes cómo es esto, Jaime. Hemos perdido jugadores, hemos tenido que traer a otros y hasta el último momento no sabemos realmente con quiénes vamos a contar. Deseamos claramente que nuestros jugadores, lo más importante, o los que más han venido con nosotros, estén en un buen momento, estén sanos para que Néstor pueda elegir. Pero sin duda me parece que es una fecha que nos permite casi que ir perfilando básicamente lo que va a ser Copa América. ¿Y el tema Costa Rica ya clasificado en el grupo nuestro en Copa América? Sí, bueno, vimos el partido. Va a ser muy complicado. Parece que fue un partido, sobre todo el primer tiempo, bien disputado. Y Copa América, todos quieren ganar. Es decir, nosotros hemos mejorado, pero todos los equipos van con las mismas aspiraciones. El grupo nuestro es un grupo difícil, pero tenemos la convicción de que lo vamos a hacer muy bien. ¿Qué tal, Luis? Un saludo cordial. Yo te quisiera hablar por la, o que me hablaras un poco de la nueva posición en los segundos tiempos, sobre todo de Luis Díaz. Arranca siempre tirado sobre un costado y cuando el equipo cambia el 4, 3, 1, 2, con el ingreso de James y demás, siempre se interioriza o busca ser segunda punta. Esto es, ¿más por las características de Luis o porque ustedes se lo entienden? Yo creo que por las dos cosas. Primero, Luis, para él no es un movimiento extraño. Si ustedes lo ven en el Liverpool, cuando el ataque va por el costado derecho, muchas veces él suele terminar como 9. Y esto lo hacen casi todos los jugadores que juegan por la banda. Es cierto que nos costó mucho contra España, sobre todo, recuperar la pelota. Y lo que hicimos fue modificar, cambiar, evidentemente, el sistema, donde no es lo mismo ser una amenaza por la banda que ser una amenaza, digamos, estando en la misma línea de los centrales. Tuvimos más posición por dentro, agarramos el control de la pelota y creo que esto ayudó mucho para, digamos, romper con esa presión intensa que nos estaban haciendo los españoles. Pero no solamente Luis. Muchos jugadores que hemos rotado, hemos cambiado de posición y creo que es una de las fortalezas que hoy empieza a tener Colombia. No es capaz de modificar, inclusive con los mismos jugadores, jugar varios partidos dentro de un mismo partido. Y creo que esto es bueno para todos. Sin duda, Luis Díaz rinde en todas las posiciones. Cuando está de extremo natural o cuando también puede jugar como un delantero. Y eso nos da muchas variantes para en el futuro poder ir modificando. Buenas tardes, profe. Mauricio Duque, la hora del EFPC. Quisiera preguntarle si considera que el partido de mañana puede ser un escenario perfecto para probar jugadores que no han tenido muchos minutos con la selección, caso Puerta, caso Portilla o Quintero. Bueno, a estas instancias dependemos mucho, sobre todo de la recuperación que terminen de tener. Todavía estamos, digamos, preparando pero recuperando. Nos queda todo el día de mañana y ya Néstor a última hora decidirá. No sabemos, no te puedo decir en este momento, no te puedo responder, pero creo que algún jugador seguramente aparecerá, porque también tenemos que verlo. Él lo manifestó y una de las claves fue repetir a algunos jugadores porque quiere verlos y a ver cómo responde. Pero bueno, esperemos a ver después qué decide. Porque hay algunas cosas que son de él y que también las guarda hasta el último momento. pero seguramente hay alguna modificación ahora. Mister, buenas tardes, soy un señor de ESPN. Me gustaría preguntarte por el racismo, pero vamos a obviarlo. Tencio, te lo digo porque al inicio se ha roto a llorar hoy en una conferencia de prensa y creo que se siente muy solo. Déjame que te haga la pregunta. ¿Tú crees que en España hay racismo, futbolísticamente hablando? A ver, yo... Es un tema complejo, ¿no? Porque creo que lo dijo William, nadie nace racista. Yo creo que nuestra sociedad por ahí termina direccionando a la juventud y esto al final termina siendo un problema delicado. Y te voy a hablar desde lo personal. Uno entiende que el rival, cuando hay algo que te afecta, intenta sacarte de foco. En mi caso intenté no dar importancia a ello y creo que después he hecho una vida normal, ¿sí? Pero entiendo que cada mundo, cada cabeza lo siente de una manera distinta. Hay de todo. Pero yo sí creo que es importante que nosotros hagamos muchas campañas para cambiar esto. Vinicius es un jugador extraordinario, un jugador hoy en línea mundial de los jugadores importantes. Y si él lo está sintiendo, me parece que deberíamos entre todos mirar a ver cómo socialmente cambiamos esta situación. Así que lo que te puedo decir es que deseo que esto pare porque no hace nada bien al fútbol y que ojalá él pueda disfrutar del campo y hacer lo que mejor sabe hacer que es jugar al fútbol. Es lo que te puedo decir desde mi parte, ¿no? Que de alguna manera puede ser que en algún momento también lo haya sufrido. Profe, Hugo González, ¿qué se ha sabido de la lesión de Borja? Bueno, nosotros, al final, después que él no puede venir, básicamente ya sabemos que está deshabilitado y que este tiempo ha sido un tiempo para concentrarnos realmente en preparar el partido. Hay muy poco para averiguar por los jugadores que no han podido venir por lesión. Así que cualquier noticia que te dé con relación a lo de Cristian, no va a ser, digamos, una noticia certera. Entendemos que ha mejorado seguramente, pero ahora estamos enfocados en lo que se viene, que es bastante complejo. Tengo que preguntarte, ¿qué recuerdas de Rumania? ¿Por qué enfrentaste a Rumania? Bueno, en Rumania tengo un buen amigo, con mi en contra, que fue mi compañero en Atlético de Madrid. Y el último, de hecho, uno de los últimos partidos que jugamos creo que fue en Chicago. No le pudimos ganar. Muy difícil. ¿Perdad que hablas con el en contra? Sí, cuando vengo a Madrid y nos vemos, recordamos sobre todo etapas, momentos cuando fuimos compañeros en Atlético de Madrid. Porque cuando yo llego al Atlético de Madrid, él era de los jugadores importantes, los jugadores grandes. Y tenemos una relación bastante buena. Luis, aprovecho que te puedo hacer un último interrogante con la veña de Salúa. Y tiene que ver con una de tus respuestas anteriores que me pareció interesante. Cuando dices que el cuerpo técnico vio el partido Costa Rica 3, Honduras 1. ¿Ustedes ya están metidos en el análisis detallado, pormenorizado? ¿Detallaron también en Wembley Brasil 1, Inglaterra 0? ¿Ya están haciendo seguimiento en vídeo, en análisis individuales y colectivos también a Paraguay? Bueno, en todo momento, Jaime, nosotros casi que nos tenemos que multiplicar porque nos interesa, digamos, ir adelante. Un compañero nuestro se quedó viendo Brasil-Inglaterra porque es un rival. No es lo mismo verlo por la tele que verlo en directo. Y cuando se fue del partido Honduras-Costa Rica, ya tenemos todo programado. Es decir, ya es cuestión simplemente de que aparezcan los horarios para pagar la información. Pero nos toca multiplicarnos, ¿no? O sea, no es simplemente el trabajo de campo, sino el trabajo que no se ve. Porque es largo y es, por momento, digamos, extenso. Pero sí, vamos trabajando paralelamente a lo que nos vamos a encontrar en el futuro. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Luis Amarato, buenas tardes. Edgar Silva, de Superlatina. Muy orgulloso de verte en esta playa de prensa, de ver tu trascendencia deportiva, y ahora más como entrenador. Bueno, tengo la siguiente pregunta. ¿Se ha pensado en Tairo Moreno como delantero para la Selección Colombia? Nosotros pensamos en todos. A veces es complicado porque hay que elegir y no entran todos. ¿De acuerdo? Creo que Néstor lo explicó. Quería repetir los futbolistas o los delanteros que habían venido para dar la oportunidad a otros. El otro día jugó Casierra, ¿cierto? Pero ya ha tenido poca participación. Y muchas veces, no es que no se quieran convocar. Muchas veces es que priorizas. Y de ahí ha salido la decisión. Pero nosotros, al final, todos los jugadores que están en buen momento, más allá de que los convoquemos o no, creo que están en nuestra agenda. Porque no sabemos cuándo se abre el espacio de que ellos puedan venir. Así que, lo más difícil, yo creo que la tarea más difícil de Néstor es poder elegir. Porque, evidentemente, en esa elección, por los distintos criterios que tenemos nosotros, muchas veces vas a ser injusto. Pero es la vida. Hay que elegir y a él le toca decidir a quién trae. Evidentemente, todos nosotros hacemos parte, digamos, de ese posible toma de decisión de él. Pero él es el que decide realmente, y ya lo he explicado muchas veces. Pero sí, sí ha estado, digamos, en nuestra agenda. Listo. Última pregunta. Carlos Mario López, de Deportes y Punto de la Superlación, a 90.1. Le pregunto, la cantera de Colombia está mal, estamos decreciendo. O sea, tenemos un excelente equipazo, pero no vemos jugadores jóvenes que salgan. De modo que el caso lo has podido comprobar, ha sacado jugadores nuevos, la elección española del partido anterior, y Colombia todos son ya jugadores con trayectoria. Bueno, yo respeto tu opinión, pero Puerta es joven. Cabal es joven. O sea, hay una serie de jugadores que Asprilla es joven. Otra cosa es que se pretenda que jueguen. Y estamos buscando el espacio para que ellos jueguen. Pero yo creo que sí ha habido un cambio. Sí han aparecido jugadores que no estaban. Y seguramente irán apareciendo. Pero yo creo que la respuesta que te puedo dar es que te he mencionado dos, tres jugadores que son jóvenes y que hoy están con nosotros. Así que no sé si de pronto esto responde a la inquietud que tienes. No, me refería a la trayectoria que tienen en el fútbol profesional colombiano. Porque a pesar de ser jóvenes, ya tienen experiencia, los jugadores que me han mencionado. Sí, pero tú de qué jugadores de España hablas específicamente? ¿La Minyamal? No, el otro, el jugador del Barça. El jugador del Barça. El jugador del Barça. Igual en el Barça, ¿eh? Son titulares en el Barça. Y esto no es bajar el dedo a la liga, para nada. Pero son jugadores que marcan diferencia en el Barça. O sea, que lo están haciendo bastante bien. A veces los ejemplos, yo creo que no todos los ejemplos son comparables. Queremos. Y Néstor lo dijo el otro día. Puerta estaba en la B y vino un microciclo nuestro. ¿Cierto? La intención está. Lo que pasa es que no todo puede ser de golpe. Hay cosas que tienen que ir de manera más lenta. Pero pensamos en el futuro. Y ojalá, en la Copa América, puedan muchos de ellos, los que se lo merezcan, bajo los criterios que se manejan, las comparaciones que se puedan hacer con otros, puedan aparecer. Pero yo no creo que esto sea ni por quedar bien con ninguno, ni mucho menos por, digamos, favorecer a nadie. Me parece que son cambios muchas veces naturales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.